Bueno, los papelitos de hoy son en honor a Alfonso Cuarón. Tenemos tres categorías, películas en las que fue director, premios que ha ganado y directores mexicanos. Vamos, equipo, juventud contra experiencia. Juventud, menos, pero es Marlene y Ani. Venga, órale. O sea, no digo experiencia también. Pero experiencia también, hermano. Bueno, ya, cómpe. Va a la experiencia, órale. ¿Estás lista? Tres, dos, uno. Este, es lo que es un baguerrotipo hoy se llama. ¿Cómo se llama eso? Cuando tú tomas una y entonces la imprimas y le pones en un retrato, ¿es una? No sé, frase, no sé. La tomas con una cámara, ¿es una? Fotografía. Gracias. La película que sucedió en el espacio es... La de esta, la que se parece a ti. Sí, ¿cómo se llama? Sandra Bullock. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, 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 no puede. La que sale Gael y Diego y Maribel Verdú es... Ay, tu mamá también. Ajá. El libreto también se llama un... ¿En la patio? Guión. Ajá. Sí. Este, el nombre del director que estamos hablando es... González Señerri. ¡No! Ah, digo, Cuarón. ¡Susos Cuarón! ¡Susos Cuarón! Ok, otra vez, la película de... Lo dije, lo dije. La película de... ¿Qué sucedió en el espacio? Esa de Sandra Bullock, que no me acuerdo cómo se llama. ¡Nadie diga! ¡Nadie diga! Ok, güey. Bueno, el otro director, el negro es... El negro González Señerri. Gracias. Esa es la que estaba diciendo ahorita. Este, la película de la saga de J.K. Rowling es... No, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Te quiero matar! ¡Te quiero matar! No puedes decirle nada, pero ahora vamos con la juventud. Vemos. 1, 2, 1... La película donde sale Yalitza y se ganó. ¡Yalitza! ¡Yalitza! La que no supo matar. Harry Potter. No, Gravity. Sí, sí, muy bien. La que acá es de Cisna del Mago. Harry Potter. Y el prisionero es Cabán. Ah, te amo. Ok, González Iñárritu o Cuarón Son. Directores de cine. Uno, uno. Director de cine. Ah, muy bien. Y el que va a salvar el Ariel. Hizo Pinocho y hablamos del todo el día. ¡No, Kansi! No, 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 pero ¿cómo se llama? Te une ese nombre. Guillermo Potter. Esa es una cuesta porque la sopló. Ok, ok. ¿Qué es el nombre? Una palabra. Retrato. Fotografía. Sí. Italia. Roma. Galilea. Negro. Alejandro González Iñárritu. Sí. Cinco. Pinocho. Tres. Dos. ¡No, Pai! Ya, 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 ya no, ya no. Sáquen ese güey. Vas, Vero, rápido, tres, dos, uno, venga, comenzamos. ¿Qué es este, Cuarón? Es una palabra. Cuarón. Un amigo. Ay, la odio. Sí, hoy la odio. Gael, ni tu mamá también. Sí. En su cara, Larbás. ¡Apúrate! ¡Ay! ¡Ey! ¡Una palabra! No le gusta ganar, ¿eh? No sé, Guillermo del Toro González, señorito, Alfonso Cuero. Escritura, guión. Sí. Bien, muy bien. ¿Quién? Jaycee. Harry Potter y el pizanero de Starland. Oigan, Jaycee se llama Jaycee. Es su nombre propio. Bull. Tiempo. Toro, Guillermo del Toro. Se fue en inglés. ¿Está en cierto? Y si la salió. 30 minutos, tiempo, tiempo. Maraín, está rota tu tiempo ahí. ¿Cuál? Guillermo del Toro. Sí. Ahora, actuación. Actuación. ¡Avá, no! Chichir. ¡A la banda! Bebé, ¿y tu mamá también? ¡A la banda! ¡Eso ya! Lo vi bien, ¿cómo era? ¡Gravity! ¡La porquería! ¡Fotografía! Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban, pero ya salió. ¡Cargáte la pregunta! El jefe. El director. Sí. Guión. Las van a ganar ya. Sí me pereza. Foro, set, mesa. Alfonso Cuarón. ¡Tengo las dos! Mesa, ¿qué más aplausos? No, ya. ¡Qué güey! ¡No, manches! ¡Negro! ¡Alfonso Cuarón! ¡En su cara! ¡Alfonso Cuarón! ¡Guillermo del Toro! ¡Digo Alfonso Cuarón! ¡Venga! Este, Pinocho. No sé, ¿qué es eso? ¡Roma! ¡17, 11! ¡Ganado! ¡Ganado! ¡Vámonos a un corte y regresamos!